Gracias por haberte fijado en tu enamorado de tanto tiempo Gracias por haberte fijado en tu enamorado de tanto tiempo Yo estaba de ti ilusionado, tan desesperado, buscando tu encuentro Eras el amor de mi vida, la fruta prohibida, el más grande anhelo Y yo pensando en ti cada día, sabré que lo haría en cualquier momento Y si Dios nos vimos un atardecer y el amor brotaba por toda mi piel Yo creí en un momento enloquecer, junto a mi estabas por primera vez Y caminando, charlando a tu lado, de ti más me enamoré Y te propuse que fueras mi novia, me diste por respuesta un beso con sabor a miel Conoce la gloria, con ese beso que me diste con sabor a miel Gracias por haberte fijado en tu enamorado de tanto tiempo Yo estaba de ti ilusionado, tan desesperado, buscando tu encuentro Eras el amor de mi vida, la fruta prohibida, el más grande anhelo Y yo pensando en ti cada día, sabré que lo haría en cualquier momento Si Dios nos vimos un atardecer y el amor brotaba por toda mi piel Yo creí en un momento enloquecer, junto a mi estabas por primera vez Y caminando, charlando a tu lado, de ti más me enamoré Y te propuse que fueras mi novia, me diste por respuesta un beso con sabor a miel Conoce la gloria, con ese beso que me diste con sabor a miel Conoce la gloria, con ese beso que me diste con sabor a miel